¡Gracias! con lo que quieras no tiene mucha fe, pica rico son de los chile de árbol vamos a iniciar el recorrido ¿cómo te llamas? Giovanni Giovanni nos da el recorrido mira como ponen gasolina un litro un litro un litro va a dar el recorrido si te da con un litro Giovanni si basta y sobra dice pero si sea un litro tiene tiene un poquito solo el barrio el barrio de carro solo el barrio de ese vacío por si algo por si las moscas ay mira letra ¿cuántos enotes hay en Homún? 35 para visitar ¿cuántos? 35 para visitar 35 ¿todos abiertos al público? todos abiertos al público tenemos 300 recibimos 35 pero no solo abiertos entre los entre los que están abiertos son al pati ¿quiénes no son? por decir si están al pati en tu casa es tuyo es tuyo para el dueño y abiertos al público abiertos al público y abiertos al público ¿como se llama? ¡Hol facham! ¡Hol facham! este es otro chelpaca y el que dice el letrero no hay vamos en el cenote chelpaca este es nuestro amigo Giovanni que es nuestro día el día de hoy vamos a darle vamos a darle este es el cenote chelpaca un cenote se me advierte que viene siendo natural por medio del famoso álamo ¿como se llama en maya? okopo famoso árbol de álamo baja aproximadamente esas raíces va a haber factor de las raíces 18 metros como dice que se llama sin nombre okopo okopo ahí bajamos tegramos estés bajando buenas tardes oye que pasen los 30 kilos de sangre que te pidió para el tumore ah bueno cuando te desgrupen me hablas agárrate agárrate y viendo lo que hayes de hacer y es que esto no lo iba a encontrar la raíz del árbol del álamo, que se dice que donde hay un álamo hay un cenote en las raíces, vean las raíces del álamo, es muy fresco, es impresionante aquí está la escalera donde estamos descendiendo, todavía está al fondo ahí está el cenote está clarito el álamo ay, qué precioso no, es otra cosa ahí está el cenote todavía está, todavía está, ¿cuánto hay? como unos 40, 50 metros unos 50, unos 50, unos 50 unos 50 no, 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 no Gracias. No se quería esos dos. Te veo la del ajo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, señorita, que es muy bien. Estamos quitando de Chempak. ¿Cómo se llama? Chempak. El primer cenote del recorrido a Chempak. Que nos vamos al segundo que nos va a llevar el buen amigo Giovanni. Continuamos. Vamos al que sigue. Ahí es donde comió ese chavo. Ustedes ven. Como lo que vimos en un video. Ahí comió. Los tres oches de los que vamos. A ese igual. Los tres oches. 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 Con los tres oches. Hay otros стоes. El cenote. Subterráneo. Vale. lamón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Seguimos en el pueblo de Umun Ya visitamos dos cenotes Vamos por uno más Ya luego a comer Vamos a ver si se nos hace comer Venado Venado con la blanca A veces no nos dan pisote en lugar de venado Pero aquí seguimos recorriendo La ruta de los cenotes de Umun Con nuestro amigo Giovanni Se agarraron sus boletos Si Con cuidado Mejor si le agarra el teléfono Porque si le agarra el teléfono Me quedo malo Ahorita es el barro Ahorita es el barro Ahorita es el barro Ya tengo práctica Andale ese 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 No hay cambio en las diferencias Cuidado con la cabeza Si Este es el tercer cenote Este es el tercer cenote ¿Cómo se llama? Sauncat 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 ¿Cómo se dice? Sonido de barro Sonido de barro Ahorita es el barro Si Estamos bajando Ahorita es el barro Ahorita es el barro Ahorita es el barro Bueno Bueno yo voy a echarme dos tortitas Ahorita es el barro Ahorita es el barro Ahorita es el barro Soundcat Sonido de barro Ahorita es el barro Es como si como una Sauncat Bueno voy a salirme de un barro Dale Dale Sauncat Este ya es el tercer cenote Que estamos visitando De un paseo de tres Hay muchos cenotes aquí En este pueblo de Onum Pero pues Igual para venir hay que venir con barro Porque todos tienen un costo de 50 pesos Por persona Ya estamos visitando el ultimo Soundcat Que dice En maya es sonido de barro Este es el primer cenote Descubierto en el pueblo El primer cenote que se arruine al pueblo Y aquí estamos a un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andale. Adelante, 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 pase. Que ese fue el... Que según ese es el primer cenote del pueblo, ¿no? Ese fue el que primeramente se conocía. Fue el primer cenote del pueblo. Buenas tardes. Y ya poquito a poquito... Ya los demás empezando a fomentar a los propios... Que la mayoría son... Están en terrenos propios. ¿Selback? ¿Selback? ¿No? ¿Selback? ¿Selback? No puede. Te rajoy para los judares... Gracias.